Es muy bueno que Fonqueagro viene brindando estas oportunidades acá al campo que somos nosotros del Cacerío Agoblanca y de mi parte, de mí, estoy agradecido porque siempre ellos nos dan unos buenos consejos y nos identifican cómo ver los ganados, cómo ver los becerros, para que ellos sigan creciendo más lindos y nosotros estamos agradecidos también de todos ellos y del proyecto de Conga, de Anacoche, ¿no es cierto? Que ellos se preocupan por nosotros del campo también, no solo por el pueblo, que nosotros somos vecinos de Conga y también que nosotros apostamos por Conga de acá de Agoblanca. Más antes era otra raza, pero hoy hemos mejorado, ha venido, cuando bien nace toros sigue aumentando y la leche sigue aumentando también y de esa parte estamos nosotros agradeciendo, pongamos un tiempo, ellos trajeron también medicinas de pasto de año en año, ellos vienen por el proyecto Conga y por eso nosotros vamos apostando por el proyecto Conga, que ellos sigan siempre de año en año dándonos esas semillas para poder más crear nuestros ganados, porque de ellos nosotros, de ellos dependemos acá de nuestra agricultura. Y agradecemos de esa parte a Fonqueagro y a Anacoche, de acá del Casterillo, Agua Blanca. Muchas gracias.